No hay nada más divertido que estar leyendo una novela en la que sabes que dos o tres personas se odian. Cuando odias, realmente te estás mostrando transparente. La machosfera, pues es una red de sitios web, de blogs y de foros en el que los hombres odian a las mujeres. ¡Vaya sorpresa! Que nos hace tenerle tirria a alguien de manera instantánea. Nos encanta el mal, la maldad, los criminales, los haters, todo eso y mucho más. Hola, Guillermina Torres y ¿cómo estás? Uy, no sabes cómo estoy, de negro, igual que tú, negro. Hoy estamos black, black total. ¿Por qué estamos tan black? Ah, porque hoy vamos a hablar de un capítulo. Mira, llevábamos ya todo el tiempo hablando del amor, de las amigas, de la amistad. Genial, pero hoy vamos a ir de opuesto. Hoy vamos a hablar del odio. Del odio, sí. Nos encanta el mal, la maldad, los criminales, los haters, cuánto nos parecemos a ellos, todo eso y mucho más. Así que bueno, dentro intro. Bueno, ¿cómo empezar a hablar del odio? ¿Cómo empezar? Yo voy a empezar con una historia que podría ser la de cualquier compañía de trabajo, pero en este caso son Guillermina y Sara. Guillermina y Sara y sus aventuras. Que en realidad vienen aquí y fingen que tienen una amistad, que son amigas, aunque en el fondo una y otra se odian silenciosamente por cosas como usar mayúsculas continuamente en el chat de grupo del trabajo o por ejemplo comer pipas con un sonido que es... Mientras la otra trata de convencerse. ¿Te molesta la de las pipas aquí? No, en realidad todo esto es broma porque estuve un rato pensando qué podría decir como de odio. No se me ocurre nada, pero sí que intuyo ciertas cosas que tú odias. Y como sé que es un tema, que es tu gran tema, es tu motor... Es mi gran tema, sí. Es el gran tema, es el motor para el que hoy estás aquí. Y quiero que me cuentes, bueno... Cosas, ¿no? Cosas del odio, de dónde viene... Sí, sí, sí. ¿Por qué te gusta tanto el odio? A nosotras nos parecía sumamente importante, a mí particularmente, obviamente, me parecía muy importante darle un lugar al odio, ¿no? Hablar abiertamente, traer al odio, ponerle cara. ¿Por qué? Porque es la emoción oculta, la emoción prohibida, la que no puedes sentir, la señalada, lo como tú no puedes... O sea, tienes que ser buena gente. Así que, un poco de haciendo research y un poco de investigación, no muy profunda, la verdad, porque no me daba tiempo, encontré un libro que dije, no puede ser que se llama El libro del odio. El libro, es tu libro. El libro del odio, ¿vale? El libro del odio está escrito por Fermín Zabalegui e ilustrado por Luis Masson y editado y publicado por la, por cierto, ya resucitada Malpaso Ediciones, que ha resucitado, que estuvieron que no y ahora es que sí. Entonces, en este libro se trae todo lo relacionado un poco con el odio, también con un tono un poco sarcástico, hablan del origen del odio, de los odios cotidianos, de cuánto odio tenemos dentro, del odio en la historia y un larguísimo etcétera. Pero, bueno, si quieres añadir algo, yo si no, te puedo contar que el origen del odio está, bueno, construido a través de cuatro bases. ¡Chan! Cuatro bases muy importantes que, bueno, atraviesan a toda la humanidad, por así decirlo. Bueno, esas cuatro bases son trásticos, súper brevemente y súper fácil. El primer odio es, yo esto no lo entiendo, lo odio. Los seres humanos tienen dos caminos para hacer las cosas. Una, leer, informarse, no sé qué, bien, para aprender y comprender las cosas. O si no, pues afilar un cuchillo y decir, yo esto no lo entiendo, así que lo destrozo. Más radical, vale, primero. Entonces, este es el primero. Yo no lo entiendo, entonces lo odio. El segundo, vive mejor que yo, lo odio. Esto, por ejemplo... La envidia un poco, ¿no? Claro, sí, la envidia. ¿Qué pasaba? Que hace mucho, mucho tiempo, por ejemplo, cuando vivíamos en tribus, nunca mejor dicho, no sé por qué... Venimos de un capítulo cercano, ¿no? Muy cercano, muy cercano. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que entre las tribus decían, mira, ese tiene mejores ríos, tiene mejores montañas, tiene mejores vallas. Así que voy allí, le robo todas las cosas y, bueno, pues, me lo quedo con todo. Pero, como ahora somos un poco más civilizados, algunos otros no, ¿qué hacemos? Odiarlo, porque no puedes ir ahí y robarle a la casa a tu vecina, ¿sabes? Y robar las cosas. No, pues, lo odias en silencio. Este es el segundo. Vive mejor que yo, lo odio. El tercer punto, la tercera base es, piensa distinto que yo, lo odio. Creo que esto no hace ni falta explicarlo. O sea, ideologías en contraste, feminismo, machismo. Bueno, piensa diferente que yo, lo odio, que está un poco ligado al primero, porque como no intentas comprender, pues simplemente lo odias. Pues directamente odias, sí. Es más fácil no odiar. Y el último, que tampoco hace falta explicarlo, es, ha nacido en un lugar distinto que yo, lo odio. Esto, básicamente, es racismo, amigos. Oh, vaya, claro, porque hay muchísimos odios. Misoginia, racismo, homofobia. Vamos a ir mencionando todos, así un poco como podamos, pero también era importante saber, pues, estas cosas que a ti te encantan y que las tienes que llevar ahí. Los datos. Los datazos. Vale, pues me gustan los datazos. ¿Quieres añadir alguno más o estás bien así con estos cuatro? No, es que son los cuatro. O sea, por favor, Miami me lo confirma. Vale, Miami me lo confirma, yo que sé, igual había algo más. Sorpresas, nunca se sabe. No, no, no. Bueno, pues yo voy a seguir con tu hilo, con un librito súper chiquitito, que es este, de Kiko Amad, los enemigos, o cómo sobrevivir al odio y aprovechar la enemistad, porque una de las cosas que más nos gustan es que queremos cosas prácticas en la vida, entonces este libro nos da consejos, respuestas, cosas prácticas, ¿no? Y ya desde el inicio, en este que es de los nuevos cadernos de Anagrama, él un poco se pregunta qué nos hace tenerle tirria a alguien de manera instantánea. Esto que cruzas varias miradas y dices, es que nos odiamos. Es que es algo innato, él dice como, de alguna manera siento que hemos tenido una vida pasada en la que tú y yo pues hemos batallado, ¿no? Es como algo que te viene por dentro. Sí, verdad, como que sientes esa vibración y dices, pero ¿por qué no? Sí, y como que es al instante, ¿no? Primera vista, intercambias las otras palabras y ya está. Y claro, esto es una cosa que él bautiza, por así decirlo, como los enemigos naturales. Algo que está instalado en ti y, so sorry, but, pasa, ¿vale? Cada uno en este momento puede imaginar a su enemigo oficial si es que lo tiene. Un ejemplo sencillísimo, ¿vale? Un hippie, votante de izquierdas y alguien que va... ¿Cómo que un hippie votante de izquierdas? Espera, 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 que voy a contraer para que entendamos a los enemigos naturales. Enemigos naturales. Claro, un hippie, votante de izquierdas y alguien que va con traje al Mobile World Congress en Barcelona y que tiene entre 18 y 85 años y que lleva, pues, un fachachaleco. Estos dos serían los enemigos naturales. Porque aunque tú los encierres en una habitación, estas personas no van a entenderse por esto que tú decías de no piensa como yo, total, enemigo natural, ¿vale? Sería muy guay que se enrollaran ahí, que se besaran. Diga, no te asustes, ya me estabas cancelando. O sea, lo que no voy a permitir en este programa es que tú me canceles a mí en directo. No cancelamos a otra gente. Vale, no me canceles, ¿eh? Entonces, esta gente, pues, son enemigos naturales. Y él pone un ejemplo de un tal Billy y él y Kiko Amat, que él va a una cena y este Billy es el novio de una amiga de su pareja, ¿vale? Como el novio, ¿vale? Entonces, está en esta cena y él dice, ¿cómo sé que esta persona es mi enemigo? Porque yo lo estoy notando. Y también te dice cuatro cosas para recoger lo que tú decías para saber que esa persona es tu enemigo natural y que tienes derecho a odiarle, ¿vale? Hombre, por supuestísimo. Esa persona ve a través de mí y sabe lo que pienso de veras. Es decir, sabe que la gente que va de buena gente son de esos espichajes. Es decir, que en el fondo no eres tan buena gente como dices ser, ¿vale? Eso que tú lo ves venir. O sea, que la primera cosa es que tú estás viendo venir a esa persona sus dobles intenciones. Sí, sí, sí. Eso lo sabes. La segunda. Billy sabe o intuye o huele que mi forma de ser atenta directamente contra su forma de ser. Lo que tú también has dicho. Sí, sí, sí. Como tus valores y los míos totalmente contrarios. Tal cual, tal cual. Le odio por quién es. No por lo que haya hecho o deje de hacer. A mí me da igual que vaya al Mobile World Congress o que vaya a lo que sea. Pero yo le odio por quién es y los valores que esa persona encarna, ¿no? Odiamos la identidad ajena porque comprendemos que es una amenaza de cara a la nuestra. Ponen en jaque nuestros valores y decir, esto, tal. Ese sería el tercero. Y luego lo cuarto, el cuarto, es que tendría que ser para llegar a entendernos de alguna manera con esta persona que es tu súper enemigo, enemiga natural, para abandonar esto, tú y yo tendríamos que dejar todo aquello que nos hace ser nosotros mismos. Claro, abandonar tu identidad. Abandonar quién eres, el mismísimo núcleo de tu personalidad, tu unicidad. ¿Tú estarías dispuesta a dejar ser quién eres por llevarte bien con un enemigo natural? Jamás, o sea, más enemigos y menos amigos, o sea, menos fachadas. Menos fachadas y más realidades y entonces al final es gente con la que de alguna manera estás condenada a ser enemiga para siempre. Para siempre y de infinidad. Me encanta odiar para siempre. Y bueno, el otro día estábamos, claro, planteando este capítulo y nosotras siempre hacemos como un paralelismo entre lo que hablamos. Y que es verdad que a mí se me atribuye así como esta negrura de que me encanta odiar, pero yo creo que a ti también un poco, o sea, y entonces claro, nos decíamos, bueno, vale, hablamos de lo que odia cada una. Y claro, hace una búsqueda. Hombre, yo puedo saber algunas cosas, pero no se nos ocurrió una maravillosa idea. Salió fatal esta dinámica, pero cuéntala. Salió fatal, oh Dios, qué sorpresa. Pero no va. Bueno, pues entonces decidimos preguntarle a nuestra familia, oye, ¿ustedes qué creen que yo odio? Y bueno, mi hermano, mi padre y mi madre me dieron una serie de respuestas que se extendieron a ellos diciendo, wow, sí que odio cosas, no veas. Entonces, bueno, me dieron y dije, yo lo traigo. Y espero que tú se lo hayas preguntado a tu familia. Ah, te verás la sorpresa, di. Vale. Bueno, mi hermano puso, yo creo que globalmente odias a los machistas. Check. Vale. Mi madre dijo, yo creo que tú lo que odias es el desorden y que el pelo no te quede como quieras. Y yo, check. Te conocen. Y mi padre, que se puso ahí como un poco más profundo, de todas las cosas que me dijo profundas, recogí que él dice que yo odio no sentirme correspondida, lo cual es muy cierto, así que le hago check. Y a todos estos odios, le quiero añadirle uno personal muy importante y que odio de verdad. Y lo que yo más odio, una de las cosas que más odio en mi top 10 de cosas de odiar, está que me hagan sentir como una idiota y que no, o sea, que piensen que yo no me estoy dando cuenta de las cosas porque a amigas y amigos sí que me doy cuenta. Esto es. Bueno, está bien. Tú, por favor, o sea, necesito saber qué ha dicho tu familia sobre esto, ya. Claro, yo dije, voy a hacer esta prueba, entonces les sometí a un gran escrutinio por WhatsApp preguntando, oye, que a Diermina se le ha ocurrido esta movida, ¿vale? Yo también tengo que estar en la onda, familia, venga, a moveros. Y claro, realmente se sintió como un momento de revelación que llevaba mucho tiempo esperando. Guau, o sea, que, o sea, hiciste como un trabajo emocional. Bueno, ellos, yo dije, guau, no sabía que sabíais todo esto y que teníais tantas ganas de decírmelo, tipo, odias tener la razón, o sea, perdón, no, odias no tener la razón, odias que te metan prisas, odias recibir críticas, lo llevas fatal, y yo, una cosa, se trata de que me digáis cosas que no aniquilen mi autoestima, ¿vale? O sea, guau. No, qué va. El cuchillo es lanzado, ¿eh? Esto fue, a ver, es que la verdad es que tienen razón, por eso me estoy poniendo la defensiva. Entonces, bueno, pero lo que sí que me hizo mucha gracia es que mi madre me dijo una cosa que es cierta y es que odio que me toquen nada más despertarme, ¿vale? Es como mi perímetro de seguridad, por favor. ¿En serio? ¿Qué? O sea, yo amo que me toquen. No, no, o sea, por la mañana, un momento, por favor, y luego ya... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es de minutos? Pues a veces puede llegar hasta que me duche. What the fuck. Sí, sí, necesito como mi perímetro. ¿No quieres unos besitos por la mañana? Sí, pero necesito como un momento, ser yo la que dice, vale, ahora sí, me siento con ganas, ¿vale? Y luego otra cosa muy graciosa, que mi padre me lo tuvo clarísimo y pensé, hostia, papá, qué bueno. Me dijo, tú, tu odio que tienes que decir es la fotofobia. Yo odio como los espacios de luz muy fría. Me causan como, me irritan, me pongo tensa. Y una vez mi padre, en la cocina, teníamos una luz fría y cuando yo llegué, íbamos a cenar, estaba la mesa puesta hace mil años y claro, había una luz súper fría y mi padre tuvo que cambiar la luz. Tiempo después, porque no me gusta la luz fría. Verdad que la luz cálida es muy más bonita. Me gusta, entonces yo cuando llego a un sitio, siempre voy apagando las luces, voy bajándole todo, no sé, la gente, esto es deprimente. O sea, entonces en tu casa hay todo bombillas cálidas. Sí. Muy bien, me encantan. Porque es que la bombilla fría esa es de hospital. La odio, es que la odio, de verdad, me irrita llegar a sitios con esa luz, la odio. Y ya está, eso es lo que ha pasado. Qué bueno. Ha sido muy divertido este ejercicio. Me ha encantado, ha sido muy guay porque además, es que también es una cosa que sale en el libro, ¿no? Este tipo de odios, en este libro, en el libro del odio, lo llaman odios cotidianos. Y dentro de esos odios cotidianos, o vaya casualmente, qué cosa que los contará el libro, ¿no? También hay unos muy, muy, muy famosos y que se tienen como en la lengua todo el rato. Y es, odio mi vida, vaya, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Odio mi vida, odio mi trabajo, odio el transporte público y odio a mis vecinos. Lo de los vecinos es, depende también, ¿eh? No todo el mundo odia. A mí no el transporte público. No, el transporte público yo sé qué tal. Yo odio mi vida también. ¿Qué? No, no odio mi vida. Odio mi trabajo. ¿Qué? No, he dicho que estoy, ¿odio mi trabajo? No, no lo odio. Ah, vale. Odio trabajar, claro, todo el mundo, trabajar, que no odio tal, no sé qué. Pero bueno, lo primero que... El capítulo tiene muchas dobles intenciones. No, qué broma. Yo amo mi trabajo y amo mi vida también. Está bastante bien. Espero, con menos estrés estaría mejor. Entonces, ¿qué aconsejan en este libro con esos odios cotidianos que tienes todo el día en la punta de la lengua? Y es que, mira, por favor, aprendamos que existen estos odios cotidianos y aprendamos también a abrazarnos. Y que, por favor, esa gente con la sonrisa instalada en la cara, perenne, que te dice, no, tienes que ser feliz. No, tío, puedes odiar, de verdad, puedes odiar. Y cuando odias, realmente te estás mostrando transparente. Porque esa gente que está sonriendo, feliz todo el rato, o toman algo ilegal, o esconden cosas súper chungas. Así que, desde que llegamos al mundo, todo es odioso, levantarse, acostarse, ir acompañado, estar solo, comer mucho, comer poco. Todo es odioso, puede ser más o menos, pero abracemos el odio y vivamos con él. Ese es tu mensaje de paz. Es mi mensaje de paz. Me alegro que te hayas hecho esta revelación. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le llamabas a estos odios? Estos son odios cotidianos. Vale, sí, pues justo en el libro este de Kiko Amate le llama odios instantáneos. ¿Cuántas cosas hay sobre el odio que coinciden? ¿Qué coinciden? Porque es un gran motor, luego hablaremos de esto. Y él, por ejemplo, menciona algunos de estos, en los que yo me suscribo totalmente, como gente que cuando le cuentas tu mierda pasa directamente a contarte su mierda sin comentar antes tu mierda. A ver, era mi mierda, era mi momento de mierda. Era mi momento. Era mi momento. ¿Por qué me interrumpes con la tuya? Y luego yo añado gente que va de transparente y usa palabras como si te soy sincera. Para ser honestos o, honestamente, no lo sabía. Estos falsos sincericidios, sincericidios, que tú y yo comentábamos, llenos de obres intenciones y que amparan en la idea de ir con la verdad por delante. Ay, sí, sí. Claro, eso hay que tener mucho cuidado porque... Warning. Dentro de estos odios cotidianos también hay un gran, 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 gran apartado, como tú dices de esta gente que habla así, pues hay un gran apartado de gente odiosa. Bueno, aquí lo hacen del humor, desde el humor, obviamente. Por ejemplo, gente odiosa, persona número uno. La que dice, vámonos de mojitos, por favor. La que dice, terraseo. La que dice, tardeo. No el programa de... Sino, la que dice, no, sí, o sea, ¿por qué usan esas palabras? Basta, no, no lo hagan. Después, la gente que dice cosas obvias como, no voy a tolerar que me faltes el respeto. Pues claro que no lo vas a tolerar, no hacía falta que dijeras. Es como lo de honestamente. Sí, es exactamente lo mismo. Y luego, un grandísimo, grandísimo grupo de gente odiosa, que es la que aplaude cuando aterriza un avión. Por favor, ¿qué le pasa a esta gente? Ya no, en serio, vamos a ver. ¿A qué le pasa? ¿Alguna vez has aplaudido? ¿Te imaginas? O sea, yo estoy, cuando aterriza el avión, esperando a ver quién es el super normal que se pone a aplaudir. ¿Pero por qué? O sea, cuando tú llegas, yo que sé, en taxi, en coche, a tu casa, ¿te pones a aplaudir? No, ha hecho su trabajo, lo ha hecho bien. La gente, bueno, puede ser que viajen con pánico, tengan que ser un poco flexible, pero por favor, ¿no? Es que es ridículo. O sea, toda la gente que nos mete viendo y que aplauda, puede seguir haciéndolo, en verdad, porque es como guay, pero... Bueno, capítulo en el que vamos a empezar a tener más haters. Podéis odiarnos públicamente ya por todo lo que vamos a decir en los próximos minutos. No pasó nada. No pasó nada. Guillermina ya abandona el libro del libro del odio, está intentando cambiar de onda, lo va a intentar, pero no va a poder. Hoy todos los libros son del mal. Bueno, es que da para mucho, ¿no? Y una de las cosas es que, además de ser un motor para la escritura, el odio, del que luego hablaré en el último puntito, bueno, al final no hay nada más divertido que estar leyendo una novela en la que sabes que dos o tres personas se odian y que encima no se lo están diciendo, pero que tú como lector, gracias a tu narrador, protagonista o como sea, sabes que hay ahí un odio y que el Mindundi de turno no sabe que nuestro personaje protagonista lo está odiando. Yo creo que es muy difícil escribir sobre el odio. Es difícil, pero yo te voy a traer un ejemplo que pasa cuando, por ejemplo, odias a un pueblo entero o cuando odias lo que un grupo de personas o alrededor tuyo no comparte sus valores y entonces les odias a toda esta comunidad de personas, ¿no? Te tengo un ejemplo de una escritora estadounidense que se llama Grace Metellius, autora de un libro que publicó Blackie Books hace un par de años, pero el libro es de 1956, el libro es Peyton Place, Pueblo Pequeño, Infierno Grande. ¡Ay, siempre, siempre! Bueno, ella era una mujer que se había creado en un entorno de pobreza, él es una familia estructurada, se casa, ama de casa, pero ella necesita escribir, necesita escribir esta historia, hace unos borradores. No existe realmente este pueblo, pero ella coge como retazos de su pueblo y entonces construye el prototipo de pueblo odioso en el que todos chismorrean y todos hablan de todos, y encima en una época en la que los valores eran los que eran en los 50, 56. Entonces coge esto y crea Peyton Place. ¿Qué pasa? Que este libro no solo revolucionó a sus vecinos porque se sentían identificados, sino que también revolucionó a toda la sociedad estadounidense. Exploró una pequeña localidad que ella inventa, como te decía, en la que habla de temas como la sexualidad, el odio racial, la clase, el incesto, el aborto, la corrupción del poder religioso. ¡Madre mía! Todo ahí, en plan, toda la hoguera. Lo mete todo. El libro no lo he podido traer porque es así de grande el tapadura que tengo, que es muy tocho. Es un libro que abres y que de verdad te engancha muchísimo. O sea, ha sido un descubrimiento. Hablábamos de que me costaba conectar, pues ha sido un súper descubrimiento. Bueno, fue un bestseller mundial. Fue perseguido, denostado, prohibido. Incluso la gente de las librerías no lo vendían y ponían, si quieres ir a por este libro, ve a otra biblioteca porque nosotros no lo tenemos. La iglesia lo prohibió. Bueno, había lectores que no parecían dispuestos a leer eso que les autorretrataba de alguna manera. Estaban en shock. Entonces, bueno, el libro vendeó 20 millones de copias en tapadura y 12 millones en su edición del bolsillo. De hecho, se hizo ese año o al siguiente una película basada en la novela y tiempo después se hizo una serie que tiene 514 episodios. ¿Qué? Sí. ¿En serio? ¿Ha sido tocho ese libro? ¡Guau! El libro es tocho y del libro se sacó la serie, que se emitió desde el 64 hasta el 69. Y te voy a adelantar esto y luego te cuento otra parte porque fue como un libro que removió la sociedad estadounidense y fue odiado y temido al mismo tiempo. Pero claro, marcó un antes y un después en los superventas de aquella época. Ella es una escritora, bueno, es divertidísima. Es que también hay algo como que vemos bastante en común en los libros del odio, de personajes odiosos y es que se tratan mucho con ironía y se tratan mucho con sarcasmo, ¿no? Esa es como una pasivo-agresividad y, bueno, recogiendo un poco este legado que me has dejado de Peyton Place, yo he traído un libro que no está físicamente aquí porque no lo tengo. Lo has traído en tu cabeza. Pero bueno, es un libro bastante conocido, se llama Los asquerosos de Santiago Lorenzo, por cierto, también publicado con Blackie Books. Es que Blackie Books, qué bueno. Blackie Books, muy guay. Bueno, entonces, este libro de Los asquerosos, ¿vale?, empieza ya con un lenguaje, como decía, irónico, ¿no?, sarcástico. Hay una especie como de barroquismo, así medio moderno y fresco. Pero realmente, o sea, la parte del odio llega como más mitad hacia adelante. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esto, todo el camino, bueno, hay detrás como una especie de conflicto filosófico, yo creo, como una pregunta que convive todo el rato en el texto, que es, ¿la sociedad empeora o mejora al ser humano? Bueno, entonces, con esta pregunta, que, bueno, a través de un análisis que se hace del libro, es esa pregunta filosófica, la historia cuenta con un protagonista que se llama Manuel, ¿vale? Entonces, este chico, Manuel, lo que hace es que apuñala a un policía que le iba a pegar, ¿vale? Entonces, apuñala a un policía que iba a pegar y entonces su tío, que es el narrador del libro, es su tío, exactamente es el narrador. Es como un narrador testigo, pues, de lo que ha pasado. Exactamente, pero también va contando y va, bueno, a través del narrador, que es su tío, el tío le recomienda, mira, huye, vete a una aldea, escóndete ahí, no sé qué. Bueno, pues, el chico llega a la aldea en la isla, España vacía, ahí es completamente solo una aldea abandonada y de repente, poco a poco, se da cuenta de que no le hace falta mucho para estar feliz y que cada vez necesita menos cosas para estar feliz y que ahí está, pues, muy a gusto y entonces esa soledad y esa austeridad, pues, le empieza a molar. Total, ¿qué pasa? Entonces, esta serenidad y esta soledad y esta austeridad se ve interrumpida por lo que el personaje llama mochufas, que son los domingueros procedentes de la capital que van cada fin de semana van a esa aldea, gritan, malcrian a sus hijos, hacen afán de ser personas que no son y le amargan constantemente la vida. O sea, que los odia un poquito, ¿no? Claro, entonces él empieza como a odiar estos fines de semana y odiar especialmente a esos asquerosos que vienen de la ciudad y que vienen a amargarle la vida. Entonces, ahí se forma entre esa gente en concreto, un personaje, una personaje, y él se forma una especie de conflicto en la que empiezan a hacerse putadas grandes y, bueno, no contaré cómo termina el libro, pero realmente la pregunta que hay que hacerse es la sociedad empeora o mejora al ser humano. Esta cosa que se queda ahí como flotando, de la cual habrá este libro que es divertidísimo. O sea, te ríes muchísimo porque tú estás sintiendo como esa empatía ahí, ¿sabes? Sí, sí. Pues parte del humor también está en Peyton Place y yo creo que es lo que salga muchísimo también el libro. Y realmente lo que pasa es que cuando odias a alguien o algo, al final la que te acaban odiando a ti por haber señalado eso que nadie había señalado. Sí, total. Y esto es lo que le pasa a la autora de Peyton Place. Claro, ella está hablando en un momento en el que nadie había hablado de esto, ella hace un empuje total al movimiento feminista, es una ocasión perfecta para revisar la moral y la hiproquesía de la época, ¿qué pasa? Que la empiezan a señalar. Ajá. Y al final se gana la muerte social de alguna manera. Bueno, la apodaban la suministradora de infamia, para que veas. Por favor, la pobre señora. Mi niña. Y ella llegó a un punto que ella sartó tanto que dijo, si tan mala escritora soy, entonces eso es que debe haber una increíble cantidad de gente con mal gusto, porque claro, sus libros los seguían comprando, entonces ¿qué pasa? Sí, qué pasa, ¿eh? Y nada, finalmente esta triste historia acaba que ella muere de cirrosis en febrero de 1964. Ah, que le daba el drinking, ¿eh? Claro, la muerte social le llevó a esto. Por eso te digo, al final es una terrible historia. Ella al final acabó un poco como diciendo, bueno, hablar de adultos, porque claro, ella hablaba de sexo, ¿cómo voy a hablar de esto? Es como hablar de una ventana sin cristal, decía ella, ¿sabes? Claro, claro. Y al final acabó así, murió con 39 años. Uy, qué joven. Y ella dijo, si tuviera que volver a vivir, dijo una vez, creo que sería más fácil ser pobre. Antes de ser famosa era tan feliz como cualquiera. No, por favor. El escarnio también. Yo que me iba a poner a hacer bromas del gin tonic y tal, ¿no? No, 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 claro. Entonces, claro. Me da pena. Al final la historia, bueno, la cosa de cómo odias, pues al final como eso te puede volver cayendo en tu contra. Sí, claro. Y esto que decías a mí me sonaba porque he traído, bueno, dos libros en concreto, ¿no? De estas autoras que, bueno, habrá autores también, nosotros hablamos de autoras, que, bueno, por darle voz a ciertos temas fueron canceladas, libros prohibidos, y sobre todo esos libros están relacionados, los dos que he traído hoy, están relacionados con la maternidad, ¿vale? El primero que traigo aquí es el de Rachel Kass, que se llama Un trabajo para toda la vida sobre la experiencia de ser madre, publicado y editado por Libros del Asteroide, una editorial que nos gusta muchísimo. Vale, este libro, básicamente, para resumir, ella dice, vale, o sea, para poner una frase, ¿no? Como un título. Por ejemplo, quiero mucho a mis hijos, pero, ¿vale? Entonces, ella le da voz a ese pero, dice, ¿por qué no puedes no querer a tus hijos, puedes odiar a tus hijos, vale? O sea, es como un tema, un grandísimo tema, muy, muy tabú, que cuando ella lo cuenta en este libro, pues el libro es prohibido, el libro es cancelado, porque eso que yo creo que hoy en día incluso es tabú, muchas veces cuesta bastante aceptar. Y al final es un odio con el que puede ocurrirte, que pueden no caerte bien tus hijos, que puedes no soportarlos y puedes no haber querido ser madre y sentir que eso ha sido, pues, un error. Y el otro libro que he traído en esta misma línea se llama Madres arrepentidas, ¿vale? Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales, escrito por Orna Donaf y publicado por Reservoir Books. Yo pude entrevistar a esta autora cuando trabajaba en otro medio de comunicación y ella decía cómo muchísimas hijas aceptaban que su madre se había arrepentido de tenerlas y como que había como una especie de reconciliación, porque hay muchas hijas que dicen, o sea, ¿cómo odias haberme tenido? ¿Qué estás diciendo? Sí, que es un tema duro de tratar. Claro, porque al final aceptaban, y yo hice ese ejercicio también con mi madre, de todas las cosas que mi madre o que muchas madres han tenido que abandonar para tener hijos y para criar y para darte una vida, todo lo que ha tenido que abandonar, que al final han construido su futuro y su vida a partir de tener que criar a esos hijos que no querían. Entonces puede llegar un momento en la vida que digas, pues tío, me arrepiento, me arrepiento de ser madre, no pasa nada. Sí, es una emoción. Entonces, bueno, sobre todo, este libro, claro, al ser más contemporáneo, por así decirlo, no recibió esa cancelación. Pero porque ya llevamos un tiempo hablándose de ese tema de la maternidad y el rechazo en la literatura. En algunos países sí que lo fue porque, bueno, ella hace una serie de entrevistas a mujeres concretas y entonces, bueno, en algunos países sí que no estaba permitido, pero este libro sí que sufrió mucho tiempo de estar oculto y en silencio y completamente cancelaba la autora además también. Claro, claro. Entonces, bueno, creemos que hemos hecho este capítulo para darle voz a los odios, que no pasa nada, de verdad. Sí, a todo tipo. Que es muy habitual que el odio lo tengamos dentro todos nosotros. Y luego el lado opuesto del odio de una madre hacia el hijo, el lado opuesto es la novela Azúcar quemado, que publicó Temas de hoy, en 2020, donde la autora Avni Dossi habla del odio que siente hacia su madre. Y ella dice al principio, en las primeras líneas, mentiría si dijera que nunca ha sentido placer cuando a mi madre le ocurre una desgracia. Esto es muy tocho, este libro es muy tocho. Al final está hablando de algo que ya en su día, por ejemplo, Vivian Gornick, en Apegos Feoroces, ya lo dijo ella en el 87, en la relación un poco tensa con su madre. Y es un tema que a veces no se permiten hablar porque al final salen y las corrientes literarias lo van cogiendo. Vivian Gornick lo habló en el 87, este libro de Avni Dossi es del 2020. Y finalmente son hijas que no quieren a sus madres y que no quisieron a sus... Es como este doble filo de lo que tú comentabas. Hablamos también Janet Winterson, por haber recibido ese rechazo de su madre, también la odiaba. Es un doble filo que les une, pero que también las pueden vestir de alguna manera. Y es un odio cotidiano también. Es un odio muy cotidiano. Yo a mi madre la amo. Sí, en realidad hemos hecho ese trocito porque también darle voz a esto. Sí, está muy bien. Y bueno, estas cancelaciones es un tema que está bastante apegado a lo que es el universo de las redes sociales. Entonces creímos que era muy complicado hacer un capítulo de odio sin hablar de los haters de las redes sociales y de su papel en el ámbito de internet. Así que yo para empezar y darle voz a Sara que nos venga a contar una historia chulísima para odiar juntas. Así es, estoy bien ahora luego. Sí, he hecho un apartadito que voy a expresar ahora que se llama la anatomía del hater. ¿Cómo reconocer a un hater? Bueno, esto es muy fácil, pero por si tienes alguna duda, yo te doy un par de consejos. Número uno, anatomía del hater. Solo expresa opiniones negativas y de la manera más mordaz posible. Eso es, bueno, basic. Número dos, hace comentarios cínicos o crueles porque le divierten y normalmente va a la casa de personas o personajes susceptibles. Número tres, intenta ser ingenioso. Lo que revela que además de querer desacreditar a gente y de criticarla, pues bueno, quiere llamar la atención porque quiere mostrar que es inteligente y quiere que tú le veas. Quiere un poquito de fama. Y para disparar con bala, lo que suele hacer es elegir a personajes o temas de actualidad que sean susceptibles de atraer la atención del máximo público. O sea, es una persona que tiene de foto de perfil un muñequito y se llama usuario 3382 y bueno, y se comporta de esta manera. Es muy fácil de reconocer, muy fácil de reconocer. No hay apenas, no hay. ¿Qué va? ¿Qué va a haber? ¿Trolls? Nunca. Sí, sí, es que es un tema. Bueno, es lo que hablábamos de la machosfera, que ya se sabe a gritos que la machosfera es una red de sitios web, de blogs y de foros en línea en el que los hombres odian a las mujeres. Oh, vaya, sorpresa. ¿Esto es nuevo? Sorpresa. ¿Novedades? Bueno, han hablado muchas autoras de esto. Una de ellas es Laura Bates, que la hemos traído por aquí, con este libro de Capitán Swim, que es una maravilla. O sea, yo ayer lo estaba leyendo y era como, ¡guau! ¡Cuántas cosas! Los hombres que odian a las mujeres. Vale, tiene tantísimos datos, tantísimas cosas, que es que no puedes parar de leerlo. Solo se podría hacer un capítulo de ese libro, ¿no? Sí, literalmente sí, pero vamos a ser rápidas. Ella investiga en este libro a qué se debe el aumento de la misoginia, del odio hacia las mujeres en Internet, sobre todo. ¿Por qué los más jóvenes crecen odiando a las mujeres? ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué las responsabilizan de sus fracasos? Piensan que ellos, piensan que hay una especie de conspiración feminista que les está haciendo la vida peor. Oh, vaya. Les culpan de sus desgracias porque somos horrorosas. Somos terribles. Y esto, bueno, ya lo vimos en la encuesta que salió del CIS tan polarizada, polémica, hablada en la que el 44,1% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos, ¿no? Por eso no, es que está muy mal. Fatal. Entonces, para llevar a cabo esta investigación, la autora se hizo pasar por Alex, se creó este usuario. Alex, tú qué nombre te pondrías, ¿sabes? Alex, bruta. Alex barra baja 96. Se hizo pasar por Alex, un ventañero blanco con estudios universitarios, infeliz porque no tenía éxito con las mujeres. Utilizó este perfil falso para adentrarse en la comunidad de incels. Incels, chico encerrado en su cuarto que odia mujeres y utiliza Internet para seguir odiándolas. Y bueno, básicamente se introdujo ahí y estuvo un poco viendo, esto es muy tocho, o sea, no voy a entrar porque ya sabemos las dos la cantidad de mierda de, bueno, muchísimas cosas que se hablan en esos foros. Y lo que sí que descubrió fue un lenguaje común que utilizan, una jerga. ¿Una jerga? Por ejemplo, utilizan foid. Foid es la hembra humanoide, porque ellos no se refieren a las mujeres como mujeres, no, porque las deshumanizan. ¿Y por qué decir la palabra mujer les confiere una humanidad excesiva? Hostia, tú no eres una mujer, tú eres una hembra humanoide, una foid. Luego está el chad o alfa, que esto es fácil. El chad o alfa es el hombre exitoso que tiene éxito sexual y de manera romántica con las mujeres. Es el macho alfa, el referente, y debajo del macho alfa está el beta, el hombre beta, que en este caso sería el que no tiene tanto éxito con las mujeres, es más introvertido, no es el líder de la manada. Entonces tienen como estas subsecciones. Luego las mujeres atractivas y promiscuas son las Stacy. ¡Ay, somos nosotras! Eso no lo esperaba. Las no atractivas son las Becky. Y luego los machos beta ya lo hemos dicho, y luego también están los ginger cells, que son demasiado pelirrojos, los bad cells y los gym cells, que hacen mucho ejercicio físico. Porque una de las cosas que le pasan a este foro de hombres que se dedican a odiar a las mujeres y a decir barbaridades atroces a través de internet es la necesidad también de sentirse superiores. Es que ella decía, sí, claro, llego a empatizar un poco con la realidad, pero dice, es que luego están haciendo cosas horrorosas y violentas, entonces es muy difícil entender. Entiendo que se puedan sentir vulnerables por cosas que ella cuenta de determinados usuarios que habían vivido vidas muy complejas, pero al final la realidad es que están cometiendo algunos también actos violentos en la realidad. Que la cosa es como no se quedan en la ficción de las pantallas, es que luego salen a la calle y siguen utilizando su odio como un arma. Ahí están viviendo, claro. Claro, o sea, si estuvieran en su casa encerrados, bueno, pues hay que se queden, ¿no? Pero luego existen esas personas. Entonces, bueno, hate's gonna hate. Hate's gonna hate. Bueno, yo a raíz de esto un poco, como para hacer un enlace así medio extraño, he traído un libro de George Bataille que se llama La literatura y el mal, ¿vale? Lo que él hace aquí por hacer un poco un resumen de lo que hace en el libro es que él aquí analiza y a la vez pone en duda cuán cerca estamos de el bien. Y él plantea que realmente estamos como un poco más cerca del mal. El comportamiento humano está como un poco más cerca del mal y al final ese acercamiento al mal, pues, como no, como seres humanos se traslada y se muestra en las obras literarias. Y entonces, de todas las historias y todas las obras que él analiza aquí, yo he querido traer una en concreto, que es la de Sade, del marqués de Sade, ¿vale? El marqués de Sade, su apellido bien dice, de ahí viene la palabra sadismo, ¿vale? Viene de él. Y este señor tiene un libro que se llama Justine, ¿vale? En el libro Justine se presenta dos antagonistas, una es Juliette y la otra es Justine. Juliette es la que encarna la maldad, ¿vale? Es como la que va hacia el camino malo. Pero Justine es la que es inquebrantablemente virtuosa, ¿vale? Es como la que quiere hacer bien. Y lo que él plantea, este autor, que habla mucho sobre orgías, desviaciones, violencia, ¿vale? Es que esta mujer, bueno, que al final le ocurren muchísimas desgracias, que a pesar de ser inquebrantablemente virtuosa, va siempre a las desgracias. Como que ese bienestar y eso bueno te va a llevar siempre a un final trágico. Que intentes buscar ese bien te puede llevar al final trágico. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Yo no traigo este ejemplo por, bueno, por esta historia que realmente cuando la lees es realmente como, sabes, como, bueno, incómoda. Y pasan un poco, bastante con todas las obras del Marqués de Sade. ¿Qué ocurre? Que aquí el autor de este libro cuenta que el Marqués de Sade construía todas esas historias completamente en soledad, en bucle con su pensamiento único y sin compartir absolutamente nada de lo que pensaba. Sus libros estuvieron muchísimos, muy prohibidos porque son muy exageradamente desviados de cosas sexuales muy chungas, ¿vale? Y violentas. Entonces, él escribía desde esa soledad. Y bueno, haciendo una especie de paralelismo en esa soledad y en ese pensamiento en bucle de tú solo, tú mismo ahí encerrado. En tu ordenador, en tus cosas, en tu mundo virtual. Exactamente. Ahí es cuando la maldad se puede reproducir como una especie de hongo. Y bueno, ahora lo que pasa es que esta soledad ahí de tu pensamiento en bucle que compartes con otros seres humanos o virtuales, al final ha hecho como una especie de horda de anónimos. Una subcultura, lo que ella llama subculturas misóginas. Valientes anónimos que expresan su maldad y su odio a través de internet. Pues son un Marqués de Sade moderno. Muy bien. Gran referencia. Gran referencia. Qué gran. Genial. Me encanta porque ahora viene el momento en el que vamos a argumentar porque es bueno tener enemigos. Tened enemigos. ¿Por qué? Capítulo final. Capítulo final. Bueno, he sacado también del libro de Kukwamat, de los enemigos, porque claro, al final es divertido también tener un enemigo. Puede ser divertido, ¿vale? Él te dice, Kukwamat, consígase un enemigo. Se lo aconsejo. Si no tienes enemigos, búscatelo. Consígatelo. Consígatelo. Porque un enemigo hará tu vida mejor. Y él lo argumenta de alguna manera porque dice, son útiles no solo porque te permiten hacer un poco autoexamen de quién eres, porque al final cuando tú tienes un enemigo, estás todo el rato en alerta. Lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo, claro. Lo veo, claro. Entonces, déjame que te lo diga. Entonces, claro, dice, al final tú estás tan en alerta que tienes como que cuidar mucho todo lo que haces y eso te lleva a ser, esto es un poco Mr. Wonderful, la mejor versión de ti mismo. Esta parte, es como, me gusta, pero entiendo la idea formal del hecho de que tener un enemigo es como tener un maestro antiguo. Ah, sí. Entonces, claro, estará pendiente de tus caras y entonces ese enemigo estará esperando que cometas un error. Entonces, si tú estás un poco en guardia y estás en alerta, el odio te puede ayudar a mejorar tu vida y decir, vale, sí, pues te vas a cagar, ¿sabes? Entonces, él, de hecho, el autor Kiko Amati en una novela que se llama La Revancha, porque él utiliza mucho el odio como una manera de hacer una revancha tanto creativa como en el sentido útil de mejorar, ¿no? Él lo ve como una idea de mejorar tu propia vida a través de esta mirada. Y luego dice que él, la mayoría de las personas que le han inspirado, los autores, son autores que la mayoría de ellos tienen una visión antípoda. Estar en las antípodas significa estar en el lado opuesto, ¿no? Y dice, a mí me interesan los autores que están en la antípoda, tanto que crean contra algo como que están a favor, a tope de algo. Y hay una cosa que me hace mucha risa, que dice a través de Plutarco, porque él se basa en Plutarco, se va al filósofo griego, y que tenía un libro sobre los enemigos, y dice, tú lo que tienes que hacer es concentrar toda tu energía en los enemigos, toda la rivalidad ahí, los celos, la envidia, porque entonces esto te dará más tiempo para tus amigos. Es verdad. O sea, acabarás siendo más agradable con tus amigos. Fomentando el odio serás mejor persona. Claro. Y dice, tener un enemigo es como estar enamorado, el otro vive alojado en tu cabeza todo el rato, pero al contrario de lo que ocurre con el deseo o el amor, que muchas veces nos llena la cabeza de pájaros y de cosas, el odio nos despierta, nos alimenta. Bueno, me gusta mucho esto. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo. Yo, bueno, he traído un último libro para seguir siendo igual de pesada, pero es que este libro es una maravilla, ¿vale? Se llama Hacer el mal, es de Julia Shaw, publicado y editado por la editorial Temas de Hoy. Y, bueno, este libro es realmente una pasada. También se podría hacer solamente un capítulo de este libro. Y ella explica, por hacer algún tipo de resumen, así más o menos, es que las personas tenemos que entender y comprender el mal, porque es una sensación y una emoción habitual que vive en el interior de todos nosotros. Eso es una realidad. Ella es neurocientífica y entonces lo que hace es investigar y analizar neurocientíficamente los cerebros de los criminales. Mindhunter. Y lo que hace, analizando estos cerebros, se da cuenta de absolutamente todas las cosas que un criminal y una persona normal, entre comillas, digamos, me refiero a una persona que no es criminal porque no ha matado y no ha cometido el delito, tienen en común. ¿Qué pasa? Que cuando ella hace este análisis, lo que busca es que tú sientas empatía, no por el criminal, sino por ese delito. ¿Por qué? Porque ella pone, hace una conclusión que para mí es como lo que hay que rescatar de este libro, es que todos los seres humanos, absolutamente todas las personas de este planeta, en las condiciones concretas y características serían capaces de llevar a cabo un delito. Esto no es una apología para que todo el mundo vaya a cometer delitos. Y lo que nos diferencia de esas personas es que de alguna manera el constructo cultural, social, moral, no te lleva a practicar el mal de forma física de voy y te hago daño. Hay una barrera de una especie de aprendizaje que, bueno, obviamente es ética y moral. Pero es muy importante saber que, ella pone un ejemplo, que diré así muy brevemente, tú tienes un hermano pequeño, tienes un hijo, ¿vale? Tienes un hijo o una hija y de repente la secuestran y desaparece. Desaparece y llevas como dos meses buscando a tu hija que tiene cinco años y que te han pasado fotos de que está amordazada y que la han violado y que le han pegado. Y entonces te dicen, oye, en esa habitación que está ahí está la persona que sabe dónde está tu hija y te puede dar una respuesta, bueno, si consigues que te la dé. Entonces, realmente, tú no entras ahí y torturas a esa persona hasta que te lo diga. Que venga alguien y me lo confirme. O sea, hay que estar en las circunstancias adecuadas y eso hará que todos los seres humanos actúen de manera violenta. Y también ella, obviamente, hace un apartado que hay que hacer una diferencia con la gente que es psicópata, ¿no? Hay psicopatías, problemas que tienes por salud mental, que, bueno, ahí no se relaciona, eso es otro caso aparte, ¿no? No es lo mismo, no se puede hacer como una similitud entre esas personas que tienen problemas de salud con una persona buena. Ya, ya, ya. Pero bueno, como acercas estos dos perfiles para llevarlo a la realidad. Exactamente. Y yo creo que es completamente aceptado. O sea, estoy muy de acuerdo con esto. O sea, creo que es cierto, o sea, creo que es cierto y hay que verse ahí en la situación para confirmarlo. Bueno, yo creo que sí. Pues sí, pues, oye, ha pasado muy rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se ha acabado? Ya, bueno, si quieres hacer una última cosa, pero ya nos estamos yendo, nos estamos yendo, yendo, yendo. Bueno, yo quiero hacer una última cosa. Pero muy rápida. Mega rápida. Y luego yo traeré una muy rápida, pero muy rápida. Muy, muy rápida. Bueno, nosotros siempre al final del capítulo tenemos una cosa que se llama salvar el libro de la hoguera, pero hoy no queríamos salvar nada porque hoy solo odio. Entonces, bueno, yo he traído una cosa que es un test muy breve. Vale. De las 10 preguntas que hay te haré 3 y de ahí sacaremos una conclusión, ¿vale? Bueno, te haré 4 por si no respondes lo que tal. Esto es un test que se llama ¿Qué princesa Disney eres según tu forma de odiar? Dios. Vale, pregunta número 1. Tu vecina de al lado lleva todo el día pinchando despacito en bucle. ¿Qué haces? A. Pongo un muro de sonido entre nuestras casas. B. Aprovecho la ocasión para colarme en su casa, atarla y torturarla durante 72 horas seguidas poniéndole radio 3. No haciéndole daño, sino poniéndole radio 3. Y C. Ojalá un accidente de cualquier tipo le pase. Vale, la B. La B. Vale. 2. Volviendo del trabajo te encuentras con un compañero al que apenas conoces en el autobús de vuelta. El tipo va y te saluda. ¿Qué haces? A. Me pongo a mirar el móvil y hago como si no existiera. B. Le digo, mira, es que no me apetece hablar y doy media vuelta. C. Le comento, me encantaría mantener una conversación ahora mismo. Sí, pero no contigo. Y me voy. La A. ¿La A? ¿Te pones a mirar el móvil? No, pero es que depende del compañero de trabajo. Vale, vale. 3. Estás en el cine y justo delante se ha sentado una parejita que no para de hablar, de sorber y de masticar. ¿Qué haces? A. Doy golpecitos de reproche en el asiento y musito en voz alta para que se den cuenta. B. Les chisto cada 2x3 con el objetivo de que todas las alas enteren de mi malestar. Y aprovecho que he comido patatas a la riojana, callos con tomate y arroz con leche y me provoco un vómito repentino. La 2. ¿La 2? ¿La B? Sí. ¿Les chisto cada 2x3? Hombre. Vale, pues nada, ya tenemos un resultado. Jolín, qué rápido, ¿no? Este resultado. ¿Y cuál es el resultado? Si has obtenido B en casi todas las respuestas, eres Yasmín Laden, la gran forajida del odio, seductora y enigmática. Puedes pasarte mil y una noches alimentando tus más bajos instintos. Ah, muy bien, Yasmín, entonces. Sí, eres esa. Vale, gracias. Seductora del odio. Seductora del odio. ¿Qué te parece? Qué bien, podrías dedicarte a esto cada día. Sí, me encanta. Se te va súper bien. Quiero hacerlo, quiero hacerlo. Pues nada, nos vamos a quedar con esto, ¿no? Vale, pues genial, a mí me encantan las princesas de Disney. Ojalá te pongan como un emoticon o de ellas. Venga, pues podéis ponérmelo aquí. Vale, pues nada, entonces vamos a pasar ya a los agradecimientos porque se nos ha acabado el tiempo y estamos muy cansadas. Muchas gracias a Aleix por ponernos cada uno en nuestro plano. Súper guay. Muchas gracias a Paul, que ya no está, pero le tenemos presente. Gracias a Código Nuevo. Gracias a Barcelona Media Hub. Gracias a ti, Sara, gracias a nuestros colores negros y gracias al odio por existir. Sí, somos mejor que arder. Nos podéis ver en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, donde queráis. Y nos vemos dentro de dos semanas, ¿vale? Dos semanas. Adiós. Venga, chao.